Unas 400 mil familias ecuatorianas están sobreendeudadas con el sistema financiero. Hay casos como el de una persona que llegó a tener 11 tarjetas de crédito y una deuda que tardará mucho en pagar. Jacqueline Rodas nos informa. Merli recibió su primera tarjeta de crédito hace seis años. Desde entonces ha adquirido 11 emitidas por bancos y almacenes. Poco a poco el control del crédito se le escapó de las manos. Es una tentación porque usted no quiere endeudarse, pero uno es vanidosa y uno le gusta algo y quiere comprarse. Y estoy endeudada aproximadamente con unos 9 mil dólares. Hace una semana tomó la decisión de perforar la mayoría de sus tarjetas. Aproximadamente uno o dos años hasta terminar de pagar mis deudas y ahí sí no quiero ya tenerlo. Sí quiero quedarme solo con una por algo de emergencia. Según el presidente de la República, son 400 mil las familias ecuatorianas sobreendeudadas. Es decir que deben más de lo que ganan mensualmente y de lo que pueden pagar. El director del Centro de Investigaciones Económicas cree que desaprovechar el excedente de liquidez que actualmente existe en el país puede traer graves consecuencias. Es una tentación peligrosa el botar el excedente por la ventana porque si mañana, ojalá no suceda, bajaran dramáticamente los precios del petróleo, la situación sería de una calamidad absoluta. La gente en las calles comenta lo fácil que es obtener una tarjeta de crédito. Uno está trabajando a veces y le llaman y le da la tarjeta y solo dicen que uno tiene que recibirla. Prácticamente uno es del mejor cliente que puede haber. A mí lo que me admira es que tengan la base de datos, la información personal que me parece muy delicado. ¿Se ha sobreendeudado en algún momento? No, sí. Es que uno mientras más tarjetas tiene, eso le digo a mi amiga, no tengas tarjetas porque si no, te endeudas. El primer mandatario anunció nuevas resoluciones de junta bancaria para regular los cupos de tarjetas de crédito y endurecer los requisitos para entregarlas. Jacqueline Rodas, Ecoavisa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!